Yo, familia, estamos acá en otra entrevista, Tony Urban Flow para Cere Music. Hoy estamos con un productor súper duro que ha sido la preferencia en este último año y que ha estado súper, súper duro. Primero que nada, a ti, José Luis, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo? Todo bien, mi hermano, todavía un poco trasnochado, pero tranquilo. Estoy vivo ahí ronco. Llevamos tres noches seguidas de show a Cere, llevamos tres noches seguidas de conciertos y eso me afecta, ¿tú sabes? Claro, sí. Primero que nada, amigo, para empezar con esto, quiero que tú me cuentes un poco ¿Qué tú hacías en Cuba? ¿Quién es a ti o dónde tú vienes? Hermano, yo soy de un pueblo que se llama San Antonio de los Baños. Es un pueblito de Artemisa, un pueblito de campo. Yo hacía música, yo hago música en Cuba desde que tengo 13 años, ¿eh? Pero en Cuba nunca pasó nada, ¿me entiendes? Nunca pasó nada relevante. Yo estuve cinco años en Barcelona, España. Tampoco va a sonar relevante. Y ya cuando veo aquí, entonces es que se forma, ¿me entiendes? La película de hace cinco años para acá que es lo que ha estado pasando conmigo. Pero en verdad, yo tengo ya 14 años haciendo música, ¿sabes? Claro. Para la gente que no sabe, tú tienes sobre 26, 27 años, ¿no? Yo tengo 27. 27. 27. Entonces, tú dices que tú te empiezas a acercar como a la música como a los 13 años, pero ¿ya en esto de la producción o era que te gustaba cantar? Ya, no, como productor, como productor. Yo empecé con 12, 13 años. Hacía mis pistitas, ¿sabes? Pablo ahí, ¿me entiendes? Pero era formada mi película. Con 12, 13 años había sido mis cositas. ¿Y cómo fue que te acercaste a eso? No sé. Hace tiempo que me pasaron los programas una vez, me pasaron el Frutilú una vez, esperamos el Frutilú cinco horas atrás, viejísimo eso. Y me llamó la atención, me dio la curiosidad, ¿me entiendes? Y empecé a ir a trabajar, a formar mi película, pim, pam, qué sé yo. Y, tú sabes, mi hermano, eso me enganchó de una forma de locura hasta eso de hoy. ¿Entonces en Cuba tú nunca llegaste a tener, no sé, como un CT o un estudio o nada de eso? Yo tenía mi estudio en Cuba, ahí en San Antonio, y tenía mi grupito, ¿me entiendes? Y todos los grupitos ahí de la zona trabajaban conmigo, pero, tú sabes, nunca fue nada relevante, nunca fue, nunca hubo un artista pegado, nunca hubo nada así fuerte, ¿me entiendes? Ya, pero entonces tú sí pinchabas ya como productor, ¿sabes? Y claro, yo buscaba mi dinero y todo, ahí yo borraba cinco cañitas por tema, ¿me entiendes? En aquel entonces cinco cañitas eran cinco cañitas, y se formaba, ¿entiendes? Se formaba un reggaetón ahí con todo eso, pero, pero tú sabes, no era nada como que tú dijeras, ah, se pegó tanto el tema, ¿me entiendes? No, nunca, nunca pasó nada así, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando tú estás por España, por Barcelona, creo, ¿ahí también estabas viviendo la música, o sea, hiciste algo? No, no, en España, en España me la había apretada, en España tuve que trabajar la construcción, yo tuve que hacer de todo lo que apareciera, ¿me entiendes? En España sí, porque yo ahí no conocía a nadie, yo ahí no tenía a nadie, ¿me entiendes? Que me pudiera acercar a la industria de la música, que era lo que a mí me gustaba. Entonces ahí, mis hermanos, ahí tuve el camarero, constructor, jardinero, lo que apareciera, yo lo mordía. Lo que me diera para comer, yo lo hacía. Entonces, tú sabes, ya ahí estuve como cuatro años y pico, casi cinco años, hasta que ya tuve la oportunidad de venir para aquí, para Miami, y entonces ya llegando aquí a Ceres, gracias a Dios, la segunda noche mía aquí, tuve una sesión con Chacali de Carta en el estudio, la segunda noche mía aquí en Miami. Súper, súper, súper loco ahí. Y ya, ahí para acá, mi hermano, ahí está todo, ya ahí están los resultados. El brinco este que tú vas a España para Estados Unidos fue una cosa que hiciste tuya personal o fue algo que ellos tenían un trabajo asegurado? No sé, a mí me proponen, a mí me proponen, a mí me proponen trabajo en Viviente Entertainment. Me proponen, me proponen trabajo y yo hacer en España hasta comiendo tierra, cualquier cosa me voy a ir mejor que ahí, ¿me entiendes? Y vine para acá así a probar, ¿me entiendes? A ver qué pasa, a ver qué pasa y partir para acá y ya. Claro. Las cosas salieron. Ya sí que me cuentas en Estados Unidos, el primer tema, bueno, o sea, el primer tema que hiciste en el Yuma fue con Chacali y Agarcha, con chocolate, Celsodo, tema súper duro. Es el primer tema que hicimos ahí. A partir de ahí, ¿cómo es el proceso para ti? Estás ganando un poco el respeto y la confianza, tú sabes, que tienen los artistas en ti hoy en día. ¿Fue algo que ya te lo dio esa misma compañía o poco a poco fuiste construyéndolo tú? No, mira, es una cosa loca porque cuando yo entré a esa compañía, yo estuve ahí como ocho meses, siete meses, una cosa si me entiendes. Y yo salgo ahí, yo me voy independiente. Yo salí de un estudio de 50 mil, 60 mil dólares para la sala de mi casa con dos speakers de 100 dólares, un micrófono de 200 pesos y una computadorita. Me fui a la sala de mi casa, independiente. Increíblemente, brother, ahí me empezaron a cagar al artista. Ahí me iba a la sala de mi casa, me iba Ormán y Alcilla, me iba Manu Manu, me iba con la loca, me iba gente que no estaba en el Subic, pero que eran artistas de renombre, ¿me entiendes? Y por ahí me empecé a colgarle por el juego una uja hasta que ya, mi hermano, empecé a hacer un dinerito y me rentó un estudio. Ya. Y ahí poco a poco, pero ese respeto me lo dan independiente, ¿me entiendes? Porque hacer es complicado cuando tú estás como en una compañía donde eran los artistas, donde los artistas eran solos cuando en la compañía, cuando yo estaba ahí, los artistas eran solos porque iban a la compañía, iban a trabajar con la disquera, no conmigo. Claro. Entonces, es complicado decir, hacer es guajar eso, para irme solo, ¿me entiendes? Eso es, eso es un paso súper, súper loco y súper arriesgado. Como que ahora mismo tú traes un canal de televisión y te decían, mi hermano, y yo te voy a hacer y me voy solo, hago hacer mi película solo. Y tú dices, oh, pero te muestro, porque aquí en el canal yo tengo acceso a todos los artistas, yo tengo acceso a todo el mundo, y cuando me voy solo no tengo acceso a nada de eso, te van a empezar de cero. Y mi hermano, pero yo tenía un atrás que me decía, dale con todo, ¿me entiendes? Porque tú no naciste para hacer cola, tú no naciste para hacer cabeza. Vete con todo, ¿qué voy a salir mal a hacer? Que tenga que volver a empezar de cero, vuelvo a empezar de cero a hacer, no iba a ser la primera, no iba a ser la primera vez, ¿me entiendes? Eso es un poco lo que debería preguntar. Cuando tú das el paso a ese índice independiente, ¿es algo que tú decís o fue algo que un poco la circunstancia, a lo mejor estoy ligado? No, es algo que yo decido hacer, es algo que honestamente yo decido hacer, es algo que yo me pongo risalido, yo no quiero estar, ¿me entiendes? Haciendo más cosas para complacer a nadie, no quiero estar haciendo más cosas para lo que quiera alguien, y no que esté mal o bien, simplemente que yo no quería hacerlo, ¿me entiendes? Yo decía, yo prefiero, si al final ya estaba comiendo tierra, yo prefiero comer un poquitico más de tierra, pero cuando veo el resultado, mira lo que está pasando conmigo ahora mismo. Yo tengo un catálogo, yo tengo un catálogo de máster y en realidad que, bro, el máster es así que lo tienen pocos productores a lo largo de la industria. Yo sé mis productores que tienen un nombre súper duro y no son dueños de un catálogo, son dueños de una pequeña parte. Incluso ningún tema exitoso que tienen son dueños, y yo soy dueño de todo mi catálogo, voy a hacer el 100% de mi catálogo, es mío. Yo no vengo, yo no hago negocio con disquera, serio. Yo no hago negocio con disquera, para que me entiendan. A mí cuando hago negocio con disquera, le voy a hacer un tema, porque me interesa tener algo con esa artista. Ya, hasta ahí. El segundo tema es con mis condiciones, no con la de la disquera. Si no va a mi puerta, puerta, puede ser quien sea. Yo tuve una experiencia hace poco con Charlie O'Hairo, y esto no lo he hecho público nunca. Te lo voy a decir ahora mismo aquí. Yo tuve una diferencia, y no fue con Charlie O'Hairo, fue con Planet Record. Mi hermano, le hice par de tema porque quería tener tema con él, porque me gustaba su trabajo, respetaba su trabajo. Hicimos como 12 canciones, salieron dos. A la tercera le dije a Ferrantes, papito ya, me vas a echar dos veces. Entra, no quisiste entrar, no sale más nada, papi. Ahí yo tengo un disco entero de Charlie O'Hairo. Eso te lo iba a preguntar más adelante en la entrevista, sí, porque Charlie O'Hairo llevaba un hilo trabajando con Ernesto Loza, todos los temas. Y cuando llegan a Yuma, los primeros temas que hacen con otros productores contigo, y justo quería preguntarte un poco sobre ese proceso, a Ceres. Hermano, esto fue fácil. Te voy a explicar, a mí me llaman para hacer las voces de tú eres mí y te caes. Sí. Sí, que iba a ser con hoy. Exacto. Yo, ellos vienen, yo grabo las voces de mí y te caes, y simplemente se sintieron bien con la vibra, les cuadró la vibra, y me dijeron a Ceres, no nos hemos sentido bien con nadie aquí, ¿me entiendes? Queremos trabajar contigo. Le dije, bro, vamos a trabajar, ¿me entiendes? Al final esto es música, vamos a trabajar. Empezamos a trabajar, ya te digo, hicimos un disco. Ahí hay más de 12 naciones de Charlie O'Hairo. ¿Me entiendes? Y salieron dos, nada más Ceres, y ya salieron dos más, que eran mías, y me bajaron del tema. Constante y de nadie, en pingados, ¿no van a sacar una más? Nosotros los temas eran Profeta y Copiloto, creo, ¿no? A esos dos ojos. Copiloto, Copiloto es mía, Profeta es mía, y me bajaron. Durísima es mía, y me bajaron. Y la que va a salir ahora es mía, y me bajaron. No ellos, yo sí hablo con nombre y apellido, no fueron ellos. Fue Ernesto de los dos, Roberto Ferrantes. Pero son temas míos, Pablo. Son temas míos, hermano, me bajaron del tema. ¿Se entiende? Yo no he tomado opciones leales hasta ahora, porque yo estoy esperando que haya el rebote. Eso ellos lo saben. Lo estoy haciendo público, pero eso es una cosa que está más que hablada. Yo no he tomado opciones leales, porque yo estoy esperando que haya el rebote. Cuando hagan los tres meses que me haya mi rebote, que yo diré mis números. Yo no. Cuando me distribuyó ahora, llegué a los números. Si las cosas no van bien, opciones leales, papi. Porque los temas son míos, los proyectos están aquí. Ahí no hay mucho que hablar. Está la grabación de la cámara. Están las historias. Están los live. Aquí no hay mucho que hablar, papi. ¿Me entiendes? Pero ya, a pie de eso, buena vibra. Es negativo. Y no es ni negativo. Es simplemente dejando claro, porque mucha gente me ha escrito. Así es que en el tema, si tú lo escuchas, dice, no sé qué cosa, andamos con un flow sencillo. Y cuando haces un piloto, se queda callado. Coño. Yo me llevo esa tarde. Yo me llevo eso. Pero, espere, yo no he hablado ni de eso. ¿Me entiendes? Hermano, yo no me voy a ser más rico ni más de eso por dos temas. ¿Me entiendes? No, malo. Lo que pasa es que... No, y justo es lo que estábamos hablando del tema de trabajar con disquedera. Esa cosa que es complicada y que por eso... No lo hago, pero, ¿me entiendes? Por eso mismo no lo hago, por eso mismo no lo hago, ¿me entiendes? Por eso, por esas mismas cosas. Porque al final no son ni los artistas, bro. Son las disquederas. Los artistas están... Los artistas vienen y me dicen, ¿Venga, que te voy a decir qué hago? ¿Me entiendes? Son las disquederas las que meten la cucharita y los jodan todos. Claro, no, que lo mismo pasa a un productorio, pasa a un artistas también, que son más... Que los artistas, tú sabes, se toman el tiempo de grabar, de hacer las cosas, al final los temas ni salen, no sé. Bueno, ahí preguntándote sobre eso. Actualmente, te voy a adelantar una pregunta, voy a adelantarte eso. Actualmente tú, en cuestiones de pago, de manejar el dinero, estás trabajando por un fijo o estás gestionando realías? ¿O depende de los artistas? Todo depende de los artistas, ¿me entiendes? Todo depende de los artistas, si el artista... Yo tengo un equipo de trabajo, ¿me entiendes, mi hermano? Gracias a Dios me he hecho un equipo de trabajo. O sea, es la mayor bendición, la mayor bendición profesional que yo pueda tener en el equipo de trabajo mío. Mi, tú sabes, mi community manager, mi publishing, mi distribuyora. Yo tengo un equipo, mi hermano, que son la tranca. Cuando un artista se me acerca de acercamiento para trabajar, yo lo mando a ellos, yo no reviso. Yo solamente se lo mando a ellos y ellos me dicen, oye, hay número, no hay número, o no hay número, pero en cuestión de posicionamiento nos conviene, o me dicen todas las variantes, ¿me entiendes? Incluso muchas veces ellos son los que coordinan el negocio con el artista. Porque a mí no me gusta hablar de negocio, porque en el momento de que hay una mínima diferencia, se jode la vibra. Y ya cuando te sientas a trabajar, ya trabaja un poco incómodo, porque hay una cierta incomodidad en cuanto a por ciento. Entonces yo prefiero coger y decir, coño, mi hermano, me ha dicho para trabajar contigo, mi hermano, es chévere, te van a llamar mi gente. En fin, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, mi gente te va a llamar para continuar todo. No, pero dímelo por ciento, a Cere, yo no sé, ellos te van a llamar. Yo te estoy diciendo que sí, vamos a trabajar, pero ellos son los que te van a decir. Entonces ellos lo llaman, entonces se ponen de acuerdo, pim, pam, y yo la vibra entre artista y productor queda intacta. Nosotros venimos a trabajar y es como si no hubiéramos dado negocio a hacer, mi hermano, la vibra, la vibra queda intacta, ¿me entiendes? Cuando ya te sientas a trabajar con el artista, la vibra está sana, ¿me entiendes? No hay ninguna raja, no hay nada. Claro, claro, entendí. Entonces ya, como te estaba diciendo, la pregunta que se fue, todo depende del artista, Cere, depende de los números, pero hay veces que hacemos un porciento, hay veces que hacemos un porciento y que el artista cobra una parte del gasto de la producción, hay veces que el artista nos genera porciento y tenemos que cobrarle el precio completo, todo en dependencia. Súper. Bueno, Erendo, no hay un poco para atrás, recuerdas ese primer tema tuyo que se puede decir que se pegó, ¿verdad? Que impactó. Sí, a Cere, claro. Nada, te puedo decir, te puedo decir varios. Mira, el primer tema que yo, que yo, que yo sentí, mi hermano, ah, como deciste, porque había temas que estaban sonando en la calle y todo eso, ¿me entiendes? Pero, pero la gente no, no, no ubicaba a gatillo, la gente no sabía quién era gatillo, la gente, ah, escuchaba el tema y el tema estaba en la calle funcionando, pero, tú sabes, no pasaba nada. La primera vez que yo sentí, verdad, que dije, yo, mi hermano, estamos pegados, fue cuando se hizo el pipi con Daniel, mi hombre, y one p, tiene que orarme el pipi, no existía ni el proyecto de Daniel, mi que me insisto, era Daniel solo, y yo, o sea, Daniel hombre, y yo trabajando con él, hicimos, tiene que orarme el pipi, mi hermano, y me acuerdo que fui para un concierto, y en la pauta, dijo, y, po, 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 ahora se coñó la dulcidera, y todo el mundo dijo, oye, para, mi hermano, me diga, mi hermano, para qué decirte, yo me cogía, yo, hermano, ahora, ahí fue cuando yo sentí, verdad, y, estamos pegados, y, justo, y, justo la otra pregunta, ¿cómo influye a ese nivel, sabes, de pejadera, se puede decir, en tu vida personal, y profesionalmente? Mi hermano, esa pregunta, me la hacen bastante, y, y, es bien sencilla, eso influye, en dependencia de las personas, que tú tengas al lado, ¿me entiendes? ¿por qué? cuando, cuando tú, cuando tú tienes éxito, o cuando tú, te conviertes en alguien, popular, y, y querido por la gente, y, famoso, por así decirlo, aparecen dos mil, tres mil personas, pero, antes que eso pasara, tú tenías en tu vida, cuatro personas, exacto, tú lo único que tienes que hacer, es, eliminar las dos mil, y, quedarte con las cuatro, el que complica las cosas, más allá de eso, es porque hieres, es bien sencillo, ¿quién estaba antes? fulano, 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 papi, esos son los que tienen que estar ahora, y, aplica para dos, para amigos, para compañeros de trabajo, para mujeres, y para todos, papi, si tu jeba es la que estaba contigo, ahí comiéndose, el huevo frito, ¿por qué vas a llevar a la otra, a comerse el, si tu consorte, es el que estaba ahí, escuchándote las muelas, hasta las tres de la mañana, cuando tú no tenías un peso, ¿por qué vas a ir a tomarte una botella, de champán, con otro consorte, que llegó ayer, si tú, ¿me entiendes? aplica para todos, los compañeros de trabajo, si coño, si el consorte que te hacía los viejos, a ti, por cien pesitos, porque no había más, ¿por qué tú quieres ir a pagarle ahora dos mil, a otro más duro? exacto, darle la oportunidad, a que tú vienes abajo contigo, y darle los dos mil pesitos a ese, ¿me entiendes? aplica para todos, cuando tú, cuando tú sabes aplicar eso, compa, es fácil, ¿me entiendes? no, no se te sube el ego, porque nada, simplemente la gente te conoce, antes de ser así, claro, es lo mismo final, sí, eres la misma persona para ellos, hacer es, que tú tengas dos mil personas, por al lado tuyo, diciéndote que todo lo que tú estás haciendo bien, o sea, que todo lo que tú estás haciendo está bien, eso te afecta, eso te chiva, sí, porque tú piensas que tú coges el ukeler, lo tiras contra el piso, y tienes dos mil gente al lado, y si yo te, y mi hermano, y el ukeler no se tenía que al tiras contra el piso, a largo plazo, a largo plazo, se hace las cosas mal, y te, enfocas en la gente que te apla, y no te das cuenta, no te das cuenta, y no es que, no es que te endiose, ni es el ego, no se trata de nada de eso, se trata, mi hermano, de naturaleza humana, cuando tú tienes dos mil personas, diciendo que todo lo que estás haciendo está bien, tú te lo crees, el problema no eres tú, el problema es las dos mil personas, que tú vas a entrar a tu vida, por eso papi, ¿qué hago? blogueo a todo el mundo, a mi vida entra quien yo quiera, y son, mira, un top, ¿me entiendes? ya, lo que son, son lo que son, si tú, es que es naturaleza humana, serio, métete en la vuelta, lo que te estoy diciendo, no es que tú seas mala persona, ni el ego, ni nada de eso, simplemente que si tú tienes dos mil, tres mil personas, diciendo que todo está bien, tú te vas a creer que todo está bien, claro, al final esta oferta es así, y por otro lado, esto es lo personal, y está súper duro esa ética, por otro lado, en lo profesional, ¿qué cambia? ¿sabes? empiezan a ir a los otros artistas, a lo mejor, pues, empezar a cobrar más. todo cambia, todo cambia, no, mira, el tema del dinero, bro, te estoy honesto, y, tú sabes, ya hace, gracias a Dios, ya hace un tiempo pagar, no estoy haciendo las cosas por dinero, desde hace un añito pagar, gracias a Dios, mi hermano, y a lo que hemos trabajado, no estoy haciendo las cosas por dinero, estoy haciendo las cosas, porque me gusta, por amor, ahora siento más amor por la música que nunca, gracias a Dios, tú sabes, obviamente, el dinero hace falta, a todo el mundo le hace falta, pero ya no estamos atrás del quileo ese, como estábamos hace, dos años atrás, que ya hay que estar atrás del diario, sí, entonces, eh, en la parte profesional, tienes que estar súper pila igual, porque, aplica, para lo mismo, antiguamente, venías tú a hacer un tema, yo te hacía algo, que no te gustaba, y tú me lo decías, oye, no me gusta, ahora no, ahora yo hago algo que está mal, y tú te vas a caer caer a la boca, porque tú piensas que eso es que sí, y tú confías, tú dices, a Dios es el que sabe, si él puso la clave así, a atravesar, es porque él sabe que va ahí, y se queda caer en la boca, entonces, ya no tengo ni la opinión del artista, ya esa opinión del artista, la pierdes, obviamente, no de todos los artistas, los artistas de primera línea siempre, tú sabes, pero la opinión de los chamaquitos nuevos, sobre todo los nuevos, claro, los chamaquitos nuevos, ya no tienen la opinión de ellos, claro, por lo menos yo la perdí, yo no sé si a otros propios, confía, lo está haciendo 100%, y vete la opinión de, ya me pide, ya, ya, y se ya, entiende, y Gadillo puso el bombo altísimo, y está mal, y fue que a mí se me acabó, y pero yo, es un animal, el cosote sabe lo que está haciendo, ya no se limita a decirte, tú no crees que el bombo está demasiado alto, se lo reserva, entonces, eso también lo pierdes, entonces, tienes que crear un círculo, de artistas, y colegas, que se convierten en tus filtros, que se convierten en tus filtros, ¿me entiendes?, y tú le dices, escucha esto, y dime que tú, escucha lo otro, y dime que tú, entonces, esos son los que me dicen, oye, yo siento que es bombo, tú sabes, o yo siento que la clave está un poquitico, otra vez, pero de la otra forma, porque eso ya, yo sé que me da una opinión real, ¿me entiendes?, hermano, todo cambia, todo cambia, tengo que hacerle un paréntesis, en lo que es Dani Homme, que insisto, sobre todo con Dani Homme, que la mayoría de sus ejércitos, son contigo, pero tú vienes trabajando con él, incluso antes, yo creo que fuera popular, ¿entiendes?, porque cuando empezamos el proyecto, ni Daniel ni yo, teníamos dinero, ni para una cara de cigarro, andábamos en chancleta, él tenía, tuvo en varias ocasiones, que ir a trabajar a mi casa, porque yo no tenía gasolina, para ir para el estudio de trabajar, entonces, era o echaba gasolina, o compraba comida, ¿entiendes?, y entonces, me iba a buscar, no en su carro, porque él no tenía carro, y iba a buscarme un socio, que llamaba, y el socio lo llevaba, y entonces ya está a mi casa, entonces después, tenía que esperar a que otro socio, lo voy a buscar, a favor de buscarlo, le pidieron un Google, y yo, ponte en contexto, chancleta, pata de nebobo, estudio en casa del carajo, vamos a hacer cosas ahí, mi hermano, el día que hicimos la ley, nosotros, no queríamos ir al estudio, decíamos, ¿para qué hacer de nuevo? A seguir ley, un poco obstinado, a ver, sí, frisadísimo, y mi hija me decía, oh, dale, mi esposa me decía, dale, dale, no le bajes, dale, no le bajes, no le bajes, no le bajes, y nos murió, para el estudio, hicimos la ley, y bing, bam, bum, bum, pasó lo que pasó, el día que hicimos el bibi, ¿para qué decirte? Teníamos un peso, andábamos, una locura, entonces, mi hermano, son cosas, son, ya son cosas, de sentimiento, que van más allá, de cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya son cosas, de cosas que se vivieron hacer, de ir a tocar a un lugar, y el dinero de verlo, porque lo habíamos pedido, prestado por un video, entonces, ir a tocar, y ya, mil pesos, entonces, eran mil pesos, para verlo, un videíto, para ver el videíto, entonces, fuimos a otro lugar, y entonces, nos mandamos, manejamos como dos horas, dondeíamos, esa gente no tenía, ni un hotel para nosotros dormir, pedimos comida, y nos sacaron papas fritas, ¿sabes? ¿sabes? Mi hermano, vos estás súper loca, ¿me entiendes? Que te pones a mirar para atrás, y te dices, ¿cuántas cosas han pasado, en un año y medio? El proceso, ahí te iba a preguntar, porque, ¿sabes? Yo creo, el primer tema, o uno de los primeros, que hace palo, es la ley, y me dices que ahí, todavía lo hicieron, como al berro, como se dice, no contaban con Jake, o no contaban con nadie. No, antes, no es que la ley, de hecho la ley, la ley estaba, en la plataforma digital, o sea, había mandado hacer el release, en la plataforma digital, con nosotros solos, y Jake, porque, ¿qué pasa? Que Daniel se encuentra con el cabo, en un lugar, y le dice, oh, no sé qué más, el tema Jake, y todos se crean, que Jake se iba a montar, pero se queda ahí, y nosotros desesperados, fuimos, y dijimos, y vamos con el tema para la calle, y teníamos videos, ya teníamos videos, nosotros solos, y decimos, para la calle, nos vamos a ir mismo, nos fuimos, fíjate, Jake, al final, y mandamos videos, para YouTube, y el video, en prelanzamiento, y Jake, el cowboy, le dice, bajen esa mierda, que Jake se va a montar, y ese mismo, y Jake se monta, y eso te quería preguntar, ¿cómo entra ahí, y cuál es en esa ecuación? No, ya porque el cowboy, el maní de disco, conoce a Niome, ya lo conocía de antes, ellos se conocen en un lugar, en una discoteca, y entonces, a Niome tenía como dos o tres, el preview de las acciones, viral en Tintor, y el cowboy lo conoce, y dice, oye, tú eres chamaquito del arte, además, aparte que la ley, ya estaba viral en Tintor, ya la ley tenía como, como mil videos, hecho, con nosotros solos, ya tenía como mil y pico videos, y entonces, el cowboy lo reconoció, tú eres de este tema, no sé qué más, y dice, sí, y ahí se amarra todo, ¿me entiendes? Y se forma la película. En todo este proceso, que son un montonazo de temas, ¿cuál ha sido el tema tuyo favorito, que has producido, que tú ya llevas en este? Acer, han sido muchos, las leyes uno ve, o entiende que, para mí es un tema, que me identifica demasiado, y no por nada, simplemente porque es un tema, en el que, en el que Daniel me dejó trabajar, porque la gente no lo sabe, pero, el 85, 90% de las canciones, que nosotros sacamos, son maquetas. Sí. Nosotros no, Daniel no le gusta, la producción del tema, nosotros la maqueta, que hacemos el primer día, es la que se queda, de la música, de todo, esa maqueta, es la que se mezcla, y esa maqueta, es la que se masteriza, la que se masteriza. Daniel, después, después que él grabó, si tú le pones un pillano de mate, dice no, si tú le pones una trompeta de mate, dice no, entonces, lo que queda ese día, es lo que queda, lo que queda el primer día, y entonces, entiende que, es uno de los pocos temas, que me dejó trabajarlo, después que lo hicimos, y entonces, es uno de los temas, que más me gusta, la maqueta, la maqueta, de todos los hierros, ahí después. Le di a hierros, pude ser yo. ¿Qué duro hacer? Hermano, háblame, sabes, no quiero entrar en polémica, pero, las colaboraciones, que han causado, tú sabes, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué opinión tú tienes de eso? De las colaboraciones, que se hacen, muchas colaboraciones hoy en día. Bueno, más que antes. Aceres, pero, sabes, yo entiendo, yo entiendo, porque yo entiendo, no es una pregunta, o sea, es una pregunta, que como tú, la debe tener mucha gente. Aceres, yo me acuerdo, que hace dos años atrás, todos los programas, y todas las influencias, cuestionaban que los cubanos, se machucaban entre ellos mismos, y no colaboraban. Y entonces, ahora colaboran, y también los machucan. No, yo no tengo ningún problema con eso. Yo te pregunto. No, yo sé, por eso te especificé, yo sé que no eres tú, yo sé que es una pregunta, que la tiene mucha gente. No eres tú. Pero, vamos, vamos a ir para atrás, desde hace dos años, cuestionamos, porque no había, porque no había, porque no había unión. Ahora, ahora que nosotros estamos, estapando, esta ola de colaboraciones, que todo el mundo, y montamos seis gente, un tema, ¿qué hay de malo, brother? ¿Cuántos discos, de los, 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 los puertorriqueños, cuántos temas nos hicieron, de diez mil gente? Y hacen un tema, se pega, y hacen el Remy con diez gente, montando. Y después, esas mismas diez gente, van para otro Remy, y después va a otro, y después va al otro, y entonces, y crea un movimiento, se crea una ola. Y todo el mundo agresa, y tú coges el público mío, y yo coge tú, y bing, 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 eso no hay ningún, y vamos a estar con los pies a la tierra, los problemas personales, son personales, esto es música, olvídate que si el otro tiene problemas con el otro, y está con el otro, que caballeros entiendan, que para tú hacer una relación con un artista, no tienes que ser su amigo, porque si no es que es amigo de todo el mundo, no es amigo nadie, y sáquense la palabra esa de la cabeza, que para ser un tema, no es que se la, yo no, a mí que me importa, que tú tengas problemas con fulano, yo grababa con manganos, ¿qué bolas? esto es música, esto es pincha, mañana tú te vas a oler el culo con manganos, vas a nadar y perdí la oportunidad yo, claro, vamos a estar aquí, sobre eso a ti te parece súper duro, que se sigan haciendo colaboraciones, tú crees que a punto, es que, mi hermano, ese es el crecimiento, mira lo que pasó, cuando tienes que nacer de nuevo, claro, ese es el crecimiento, coger un poco de un mundo, mi hermano, la música, funciona en bastas algoritmos, no se sienta una persona, a decir, voy a decir, la voy a recomendar menos, son ceros y números, es un algoritmo, de una inteligencia artificial, entendiendo, lo que tú le estás dando, lo que la gente le está dando, entonces, si ese algoritmo, si ese algoritmo, está viendo que esa canción, tiene demasiado tráfico, con muchos artistas, la voy a enseñar, a mucha más gente, es fácil, no tiene más nada, no hay más explicación, entonces, si hay seis artistas, defendiendo una canción, tienen más posibilidades, de que esa canción, se haga mundial, las que has participado, ¿cuál es la que más te ha guardado? Tienes que nacer de nuevo, o no es la que más te gusta. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, imagínate así, me gusta mucho Guachibuba, me gusta mucho, tiene que nacer de nuevo también, me gusta mucho, ahora hicimos, esto es un realito, pero hicimos, esto es primicia, como la segunda parte de Guachibuba, pero no va a salir como Guachibuba, va a salir como con otro nombre, pero viene siendo la segunda parte de Guachibuba, que hay muchos artistas, ya está hecha, ya está el video hecho, ya pronto estamos afuera, pronto estamos anunciando fechas, el concepto es, sí, viene ahí, venimos con el concepto de Guachibuba, la segunda parte, con otros artistas, una locura, ¿sabes? y es malo, las colaboraciones se siguen dando, te haré lo claro. ¿Tú estuviste involucrado en el tema conducta, el de la ética, o es algo eso del con? No, eso no lo hizo el con, pero tú sabes, yo y Daniel, yo, Daniel Graves, arriba de una pista de YouTube, y yo hice una música, pero después Daniel quiso hacerlo el reggaetón, entonces se quedaron con la de reggaetón, y después la pista, la música, la cogimos para otro tema, que incluso ni ha salido, que no se parece en nada, pero, es una música que yo, ese tema iba a ser el reparto, ¿sabes? Iba a ser un reparto, estaba súper heavy, pero al final, Daniel quiso, él estaba en su cuenta de redón, y lo quisieron llevar para redón, ¿me entiendes? Lo dejaron para ahí, funcionó igual, ¿sabes? No, más que nada te quería preguntar, porque en ese momento, entendí que había comunidad con ese tema, de hacer tipo un Royal Rumble, eso es como, bueno, tú sabes lo que es, un montón de artistas, defendiendo un tema, onda como lo hacen los boricuas, ¿y esos fines no se hizo? ¿o no se va a hacer? Eso, eso se hizo, ahí grabaron mucha gente, pero, bueno, se llegó a grabar, pero te digo, a la hora de lanzarlo, salió nada más a Jacob, Daniel, no, no salió, no salió con la gente, ahí Cardi había grabado también, una vila gente grabó ahí, pero eso no, no salió, y no, no creo que salga, en verdad, y más después de todo esto, no creo que salga, seguro, el reparto de género, sabes, está número uno ahora mismo, y yo creo, se podría decir que es el que más tú haces, sí, es el que más te gusta hacer también, bueno, me gusta, me gusta, porque me gusta sobre todo, porque lo hago muy fácil, tú sabes, lo hago bien fácil, pero yo disfruto mucho también, la Tropical House, tú sabes, música electrónica, me gusta mucho hacerlo, pero no, nunca saco nada de ese estilo, yo lo hago para mí, ¿me entiendes? Yo lo hago para mí, normal, para curarme, ¿me entiendes? Cuando voy de viaje, que tengo un viaje largo, por ejemplo, tengo un viaje a Europa, ocho horas, me voy en el acto haciendo una pista, tengo un viaje para las veas de cinco horas, me pongo en el avión ahí, me pongo mi iPhone, y voy creando una pista de música electrónica, ¿sabes? Cuando tengo tiempo así libre, me hago ese tipo de música, pero es para mí, es para, como para, debo meterme en mi cuenta, para disfrutármelo, ¿sabes? Pero nunca he sacado nada de música electrónica. A lo mejor te gustaría, como inyectarle la espuinita artista, que sacan full reparto, y decirle, bueno, vamos a hacer esto. ¿Has tratado de hacer esto? Yo tengo cosas hechas, yo tengo un remi de Bibi, de tienes que ver a Bibi, en música electrónica, tengo un remi de un tema de Manu Manu, que se llama La China, que le fue súper bien con ese tema, en electrónica, tengo un tema como el chulo, que se llama Andale Pues, que ese sí salió, está en YouTube, Andale Pues, que es de una guaracha electrónica, ese también, tengo varias cosas, ¿sabes? Pero no, no quiero confundir a la gente, ¿sabes? Gatillo tiene, Gatillo tiene un seo, como música, o sea, de reparto, que va a salir de ahí, no sé eso, tampoco quiero salir de hacer, me gusta, me gusta el movimiento de reparto, siento que va para arriba, siento que se pueden hacer grandes cosas, que se pueden hacer cosas súper lindas, súper interesantes, tampoco es que quiera salir de ahí, simplemente no quiero, a lo mejor en un futuro hacer, digo, voy a sacar un EP de música electrónica, es que pasa, ¿me entiendes? Y lo hago, pero ahora mismo no creo, ahora mismo se te cataloga Fula, como uno de los productores de reparto, oye, sobre ese género serio, debería hacerte parte de preguntas, una es, ¿por qué tú crees que como en la mayoría, de los juegos de reparto, normalmente hay uno que canta, y otro que rapea, no es como en los juegos de reggaetón, que hay veces que los juegos cantan, y eso, y es que es tardecido, ¿por qué tú crees que se ha creado eso? No será, porque todo en la vida es cuestión de balance, el James Young, lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? el bonito o el feo, empezaba con el agradable, el melódico, con el fuerte, todo es cuestión de, todo es cuestión de balance, ¿me entiendes? Todo en esta vida se puede hacer, mira, yo, rojito, pasaba acá para que saluden, este es el pianista, trabajaba conmigo aquí, productor monstruo, ¿qué tal hermano? Saludate mi hermano, hola, es bajista, es bajista de la banda, y trabaja aquí conmigo, como coproductor en el estudio, entonces, como te estaba diciendo, mi hermano, todo en la vida, es cuestión de balance, ¿me entiendes? tiene que haber las dos cosas, para que las cosas funcionen, ¿me entiendes? El reparto ha evolucionado muchísimo, sobre todo en la musicalidad, de lo que se hacía antes, a lo que se hace ahora, en tu gusto personal, como consumidor, como creador, ¿qué te gustaba más? ¿El reparto antes, de Harrison, chocolate, y de Omar, o lo que se está haciendo actualmente, el sonido actual? A ver, mira, en cuestiones, en cuestión, en cuestión de sentimiento, yo prefiero el de antes, porque era puro, claro, ahora, el de ahora, se entiende más, la gente lo puede entender más, el público, común y corriente, que no sea repartero, o sea, mi mamá, se puede, mi mamá puede entenderlo, tú sabes, no tiene nada que ver con el reparto, no tiene nada que, porque el de antes, lo entendían la gente, del movimiento repartero, o sea, lo entendían los repas, el de ahora, era totalmente, era más crudo, ¿me entiendes? el de ahora, lo puede entender más gente, ¿sabes? y por eso, me gusta más el de ahora, porque al final de cuentas, esto es un negocio, y todos estamos buscando, que sea negocio, entonces, pues desde ahora, yo siento que funciona más, que se entiende más, que es más, más, como decirte, más masticable, para todo el mundo, ¿entiendes? claro, pero si es verdad, que el de antes, ese era el de la mata, ese era el de la mata, pero era muy crudo, o sea, ahora tú lo escuchas, y dices, ya se está, se puede vender mejor, las palmas esas, altísimas, se partían la pataca, babi, en cuestiones, justo eso, me estás hablando, como ahora, se puede vender mejor, entonces, en cuestiones, de negocio, de manejo, tú crees que también, se ha ido evolucionando, tú crees que todavía, falta un poco más, de visión, falta muchísimo, en ese aspecto, falta muchísimo, y solamente, por una razón, el, en Cuba, hay 11 millones de cubanos, que nos escuchan piratas, a Ceres, a los Ceres de él, eran el paquete, todo ese yogur, no entiendes, yo oí una entrevista, en Cuba, yo fui a Cuba hace poco, y yo oí una entrevista, y la persona que me hizo la entrevista, no me acuerdo cómo se llama, tú sabes, honestamente, como hicieron, ah, es el récord, creo que se llamaba, quiero mandarle un saludo, tú sabes, y ellos hacen paquete también, y hacen entrevistas, y yo se lo dije a Ceres, en plena entrevista, y se lo dije a la cámara, con todo el respeto, lo que estás haciendo, no lo abuelo a Ceres, porque al final, es pirata, claro, tú sabes, me dijo, yo entiendo que esto, en cualquier lado del mundo, es tremenda candela, pero aquí es la única forma, de, de, tú sabes, como, él me lo justificó, como que era la única forma, de llegarle, de llegar con esa música, a la gente, y yo opino que no a Ceres, yo opino que es la más fácil, pero no es la única, porque en Cuba, hay gente que tiene YouTube, y la gente usa Spotify como VPN, y la gente, me entiende, y hay plataformas de streaming, que sí funcionan, que no tiene que ser precisamente Spotify, está Pandora, está un Deezer, está un Tidal, está, en mis manos, hay 356 plataformas digitales, tú crees que las 356 plataformas digitales, no funcionan en Cuba, yo me apuesto a la vida, ahora mismo con mi teléfono, y hay una que funciona en Cuba, entonces, la más fácil es el paquete, porque es gratis, y eso lo entiendo, pero al final, está mal, porque lo que estás haciendo, es hundiendo a tu propia artista, estás creándole un juego económico, a tu artista, porque un video, cuesta 4 mil, tres mil, una producción musical, cuesta dos mil, tres mil pesos, una campaña de publicidad, cuesta dos mil, tres mil pesos, y el 90% de las personas, lo están escuchando, no están pagando por eso, tan solo aportarte la visualización, en la plataforma, no te lo están aportando, lo están escuchando pirata, eso no cuenta, la gente que lo descargue de telera, no cuenta, eso da igual, eso no aparece, entonces, le estás haciendo un daño, al artista, yo sé que es la única forma, o sea, la forma más fácil, de darle, eso yo lo entiendo, yo no estoy en contra de eso, y no quiero buscar, salen dos o tres, diciéndolo, porque tú estás allá, es muy fácil decirlo, yo no estoy diciendo, que tú sabes, yo estoy diciendo, hacerle que estás haciéndole daño, a tu propia artista, y artistas, te estás haciendo daño, a ti mismo, cuando filtran la música, por ahí, que son un poco las bases, acá en el país, que eso es una de las primeras cosas, hay que cambiar, como la manera, a ver el negocio, vuelo como negocio, porque nosotros que estamos afuera, vemos los artistas, que ya son como number one, pero dentro de la isla, incluso el movimiento de artistas, que nosotros, a veces que ni conocemos, están metidos todavía, tú ven esas burbujas, que si el pague, que si el del, que si el hogar, y eso los limita también a hacerle, yo pienso que los limita mucho. Tienes la oportunidad de hacerle, mi hermano, el problema es que, mira, yo te lo pongo fácil, para que un negocio funcione, tiene que dar una ganancia, y entonces, si el 90% de esa ganancia, no existe, yo estoy reduciendo mi ganancia, a un 10%, no mes negocio, ningún inversionista, se puede meter, ningún inversionista, se puede meter en Cuba, es muy complicado, brother, es muy complicado meterse, ¿me entiendes? Te lo digo, de corazón, yo estudio el negocio, estudiado el mercado, y he mirado todas las variantes, es muy complicado meterse, tienes que sacarlo de ahí, venderlo aquí. Claro, si entiendo lo que tú dices, porque, eso te iba a preguntar, como que muchos inversionistas, les se metan, pero es que también un negociante, ve todas esas cosas que hay, la piratería, que no le van a sacar provecho, a las plataformas, es que, por eso es que estoy diciendo, que no se meten, por eso es que estoy diciendo, que no se meten, me entiendes, no es por más nada, por eso mismo que estoy diciendo, no se meten, porque como yo me voy a meter en el duque, no me da negocio, si todo es pirata, para que yo me voy a meter ahí, para que yo me voy a meter ahí, 40, 50 mil dólares, para que lo recoja a quien, de gratis, en Telerand, no papi, no me puedo meter, entonces eso, limita muchas cosas, y la gente no lo entiende, los chamaquitos en la calle, solamente quieren pegarse, aunque realen su vida, no es que ni, ni lo entienden, no tienen la noción, de lo que están haciendo, es lo que te decía antes, tú ves chamaco, coño vamos a tocar aquí, en highway, en aquí, en allá, y al final ellos mismos se limitan, no saben que hay un mundo de afuera, que su música, puede darle a otros mercados, eso no es así, lo regalan peor, lo regalan todo, lo regalan todo, por nada, porque al final es por nada, porque te dan un poco de fama, que al final, si tienes esa fama, y no tienes nada, te vas a caer sin nada, vas a seguir diciendo nadie, eso es lo que pasa, un artista, que da un leñazo con un tema, y después, nunca vas a perder, porque no es nada, no es ni dueño de ese tema, lo vendió, le dieron mil pesos, y entonces después estás gritando, a mí la vendiste por mil pesos, me entiendo, acuérdate que la vendiste, firmaste un papel, que a ti te dan mil dólares, por la canción, ya no es tuya, la disquera no es la mala, métetelo en la cabeza, la disquera no es la mala, tú eres mayor, claro, son negocios, si es que estás en la jaja, se puede aprovechar, puedes sacarle ventaja, es que no va a aprovecharse, papi, no va a aprovecharse, si ahora mismo, yo sé que es el ukele, yo lo vendo aquí, en dos mil pesos, yo te llamo, y te digo, mi rey, ¿quieres venderme el ukele? Dos a tres, de parado a este lugar, tiene que dar más de 300 pesos, me pingaba, te voy a dar 500, lo quiero hoy, a ti no te interesa lo que lo vendiste, claro, antes hablábamos, que tú prefieres trabajar, pero ahora pensando, en los artistas acá en Cuba, que tú crees que sea mejor, para ellos, a lo mejor, tú le aconsejarías, que firme un contrato, o que es mejor, que lo hagan independiente, independiente, por ellos mismos, pero no es independiente, dando Dumbo, yo soy artistas independiente, yo soy artistas independiente, pero yo estudié, cómo funciona el mercado, claro, yo me puse, me entiendes, yo me puse a ver, cómo lo está haciendo fulano, a quién le va bien, al chulo, al chulo, le va bien, me entiendes, no es por los conciertos, es por su plataforma, y tal, déjame el caso, a alguien más le va bien, a no sé quién, déjame, déjame, a quién le va más con la realidad, a fulano, no quiero eso, no quiero eso, y me entiendes, y tú me miras, y tú aprendes, tú puedes cometer otros errores, pero los mismos errores, que cometen la gente, al lado de ti, tú los vas a cometer, coño, fíjate por los caminos, claro, entonces, yo me dije, tú sabes, a quién le va bien, a quién le va mal, y ya, me fui por ahí, duro, ¿entiendes? yo siempre, siempre les voy a recomendar, que sean artistas independientes, pero, que se informen bien, y que estudien, y que aprendan cómo funciona el negocio, se les queden bien fácil, claro, y que lo hagan con una noción, claro, claro, saliendo un poco ahí, el tema del business, el negocio, de esta nueva ola, de todos estos artistas que hay, a quién tú lo ves, a lo mejor con más condiciones, más completo, a la hora de, quizás representarlo, llamar la atención del público internacional, ¿tienes un artista como tal? Aceres, yo siempre, yo siempre, el chamaco que más cumple, para mí, desde mi punto de vista, que más cumple, los requisitos de One Piece, por la forma de ver las cosas, ¿me entiendes? One Piece tiene una visión, y, y, Aniomi y Camisito, están adoptando, están adoptando esa, esa visión, de que ya, como que, ellos llegaron a un tope, que lo hemos hablado muchas veces, ya llegamos a un tope, en el que decimos, dijimos, ya, ¿qué más vamos a hacer? ¿me entiendes? ¿Qué hacemos aquí? Hay que salir de aquí, ¿me entiendes? Hay que buscar, entonces estamos, dándole la vuelta, y, y haciendo, tú sabes, probando y haciendo cosas, para salir un poco, porque ya aquí, ¿qué más vamos a hacer? Pegaron temas de los meses, ya, es fácil, ¿me entiendes? Claro. Hay que salir, hay que buscar la forma de salir, y este es el momento, de hacerlo, por tanto, yo pienso que, o sea, ya te digo, One Piece, y Aniomi, Camisito, son así, los que más, duro, también veo, también veo, Aniomi, siempre, si, yo he estado trabajando bastante, lo que es el ticto, que son muchos artistas, ni lo hacen, y eso es una plataforma, que es dura, por el alcance que tiene, y por la manera, es que fue lo que nos llevó, es que fue lo que nos pegó, nosotros, porque este, que lo peor no, que lo hizo funcionar, ¿me entiendes? O sea, lo hizo funcionar, un poco, muchísimas, las internet identificadas, y le empezaron a hacer videos, e hicieron como 200, 300 videos, con una nación, y ahí empezó todo, cada vez un empujón súper duro, pero todavía, hay artistas que no lo ven, no, es que todo eso va linkeado, ¿me entiendes? Cuando tú tienes una canción, que está tendencia, un audio, que está tendencia en ticto, o en real, que tú, después lo subes a las plataformas, y tal, ese algoritmo, se linkea, y dice, esta canción, está funcionando allá, está funcionando, reclama, todo esto, y le empiezas a enseñar a los locos, claro, también es una promoción, gratis, por decirlo de alguna manera, o esa muchacha, coge tu canción, y los que la siguen, y es súper duro, es una para la fumadura, exacto, pero ahí quiero preguntarte, igual, sin entrar en polémica, pero tú has estado en varias tiraderas, sobre todo el choco, creo, has hecho par de ellas, ¿cómo, cómo tú ves las tiraderas entre género, tú crees que es algo necesario, es algo que se debería a lo mejor? 100%, 100%, esto es entretenimiento, claro, esto es, esto es entertainment, el que se lo haga personal es un loco, esto es entertainment, esto es, al final, el objetivo de todos nosotros, incluso el tuyo, el mío, el de todo aquí, es que el público se divierta, y el público se entretenga, nosotros somos actores, creadores de contenido, creadores de situaciones, creadores de cosas, para que el público, esté, el mayor tiempo posible, atrás de un teléfono, atrás de una pantalla, y eso no genera, y eso no genera dinero para atrás, entonces, la tiradera social por ciento es necesaria, aparte que un pulso, un pulso siempre había que hacer, un pulso te hace superarte, me dijo, me voy a poner más fuerte, eso siempre, me entiendes, siempre, estimulante, no deja, no sé si me hagas la palabra, pero, no sé, presión, trabajar una tirada con un artista, que va dirigido a otro, como ponerte en contra, no de, yo hice una tiradera con el Choco, y el otro día estaba grabando, y el otro día el Choco fue a terminar la tiradera, yo lo que, por respeto, el artista se entera por mí, no se entera por las redes, cuando el Choco venía a tirar las michas, yo lo veía a un micha, y le dije, te va a tirar, y cuando va al revés, y le dijo, te va a tirar, ya estaba haciendo yo, entiendes, porque al final, se ofenden, se faltan el respeto, se metieron la madre, y mi nombre está ahí, y yo prefiero que se entere por mí, yo llamo a michael, le he dicho, la estoy haciendo yo, te va a tirar, no le digo de que ya está hablando, tú sabes, no le digo esas cosas, porque no es ético, pero lo pones al tanto, de que la estás haciendo yo, solamente le digo, solamente le digo, la estoy haciendo yo, entiendes, ya sabes que te va a tirar, la estoy haciendo yo, te estás entrenando por mí, y eso es una, una señal de respeto, y ahí viceversa, cuando, cuando es al revés, y hago el Choco, y le digo, la estoy haciendo yo, entiendes, porque es un, es respeto hacer, hacia el artista, como el que yo también trabajo, pero, ya, más nada que eso, no entiendes, más nada que eso, de ahí para allá, entretenimiento. De las que tú has hecho, para ti igual ha sido, la más fuerte. Como la tercera, que le hicimos a Harrison. Todas las de Harrison, las hiciste tú. Todas las de Harrison, las hiciste tú. Todas. Como la segunda, o la tercera, se llama Suerte en Mando, creo. Tengo que buscarla, no, tengo que buscarla, tengo que, no me acuerdo si es Suerte en Mando, o la de King Kong esa, ¿no? La que fueron una pila, ¿eh? Que fueron una pila, ¿eh? Como cinco, seis. Y la micha como tres. Ya. El Choco se rindó, ahí, se pone, se pone en paz. Si se tiran estos, pa' o mil. Y me dicen, igual puede dar la guía, que me respondan. Es decir, igual puede dar la guía, que me respondan. Y sí, sí, sí. Es seguro, sí. El choco, la tiradera, es como él dice, ¿verdad? Lo improvisando en el micrófono, él las escribe también. Él no escribe, no escribe, no escribe, no escribe. Sí, suelta bajada el Chucho, ¿no? Él come bajada, y dice, ¡Uyye! Y empieza ahí a tirar barra, barra, barra. O sea, yo la tiro completa, brrr, pero va haciendo cuatro, 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 o sea, y sale. Saliendo de esa idea, preguntar, ¿con qué artistas no trabajas aún y le gustaría, aunque entre fuerte a trabajar, de Cuba con Baya, ¿verdad? De gente de Cuba no trabaja con todo el mundo. Fuera de Cuba, quiero hacer algo como Cuyuela, y yo sé, y yo me he visto unos pinchados, yo creo, ¿no? Por ejemplo. Y hace él tenemos, yo tengo un tema, don Yomilo, que no se veó, un tema, don Yomilo, lo que tú sabes, él hay a Joaquín, ¿entiendes? No es que hemos estado... Pero antes, tú dices, cuando él cantaba solo eso. No, es un tema de él, con Manny al día, que salió en el disco, salió en el disco de los Champions. Ferriadea. Ferriadea, ese tema es mío, de los años, un tema que tenía con Manny, acabado de ahí, yo aquí, el primer tema que yo hice ahí, hace un perro, ¿sabes? La locura de Manny. Y el güey, se le va, sinceramente. No, agüita el fuego, ¿me entiendes? Agüita el fuego. Y tengo, y en ese disco, yo tenía también, yo hice el Remy, de Tóxica. Ah, con Yagarta igual, con Yagarta. Yo lo hice. ¿Me entiendes? Pero yo mira allá, y yo aquí, ¿me entiendes? O sea, yo miraba yo aquí, no me estaba en el estudio nunca. Ah. Pero, él trabajaba con todo el mundo, hacerle, en Tesora, con Ovi, Jacob, Chulo, Chagall, Misha. Con todo el mundo, oye, lo tuviste en el estudio, creo, tú ahí. hoy he hecho cosas, pues, con el Químico, con Chitico, con Galega, con todo el mundo, con la loca, y sus restos, el Pilones, con todo el mundo, de los... Ya cumpliste algo, con todo el género, Sí, a hacerle, y fuera de Cuba, si hubiera un artista, que tú dijeras, Cossu, yo era, Cossu y yo era, quiero hacerla con Coco, quiero hacerla con Coco. Ah. Pero mira, antes de irme, hay cosas que quiero hacer todavía. Quiero un tema, de Chitico y Galega, quiero un tema, de Químico y Jordi, quiero un tema, de... Eh... pero el Químico y Jordi, lo quiero, y el de Titi y Galega, también lo quiero. Duro, duro eso. Entonces, eso sería, como, antes de salir del Cubatón, lo que le falta, y fuera del Cubatón, te gustaría visitar algo. Sí, son cocinas, son cocinas así, va, dentro del Cubatón, obviamente, hay más cosas, ¿me entiendes? Pero esas son, una de las más, así que me gustaría, porque, no sé, siento que, hay cosas que tienen, hay cosas que marcan, son boberías, pero hay cosas que te dejas como, te dejas un pedacito ahí. Sacándote a ti, ¿cuál es el productor cubano, que más te guarda lo que hace, o que más jura lo que tú ves? Aceres, eh, yo te voy a hablar, en el sentido general, yo cuando te hablo, cuando te hablas de un productor, no solamente voy a quedarme, con la parte de producción, como que, te voy a hablar de todo, y no te voy a mencionar, no solo, te tengo que mencionar, por lo menos, por lo menos dos, te tengo que mencionar a Frank Park, señor Frank Park, y le tengo que mencionar a Lifa, que está, no está en su mejor momento, como, como nombre, pero es uno de los productores más duros, que ha pasado por la industria, y te tengo que mencionar también, a Jerry, bueno Jerry, ¿me entiendes? Te tengo que mencionar, por lo menos a esos tres aceres, hay muchos más, con el respeto del mundo, con el respeto del mundo, para mí, esas son las trancas, Frank Park, Lifa, Jerry Mouse, para mí, con el respeto de Mauro, es una bestia, con el respeto del Conco, con el respeto de Juni, que es una bestia, con el respeto, hermano, hay muchos que mencionar, muchos, solamente hay uno que no menciono, ya está, 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 no, tía, mentira, mentira, pero, con el respeto de todos, con el respeto de todos, esos tres, hermano, para mí, son los duros, durísimos, Jerry, nada, Jerry, super agradecido contigo, brother, por el tiempo que nos has dedicado aquí, por las cositas que hemos hablado, o sea, si quieres agregar algo más, que es lo que viene, no, hermano, gracias, gracias a ti, gracias a ti, verdad, me gustó muchísimo la entrevista, super cool, super fluida, te voy a decir, te voy a dar la primicia, viene el álbum, se viene el disco, se viene un álbum mío, de doce canciones, son dos artistas de primera línea, vienen colaboraciones, vienen cosas, doce temas, viene pronto, no hay fecha, o sea, hay fecha, pero no está público todavía, pero cuando haya fecha, te lo voy a saber, para que estés pendiente ahí, viene el álbum, pero de lujo, viene un álbum súper lindo, que lo he ido preparando hace tiempo, y me faltaban cosas, para que ya tenía un álbum, de unas seis canciones, un EP, pero, no puedo salir en su momento, por cosas, entonces hermano, como te estaba diciendo, viene un álbum, viene un álbum mío, con dos artistas, un álbum que llevo parándose bastante tiempo, pero siento que este es el momento, este es el momento que tenía que salir, y este es el momento que, que están los artistas que yo quería, y que yo sonía que estuviera, así que fueron los brontos, pronto le estamos diciendo fecha, salimos con eso, el álbum se llama, no, no le voy a decir el nombre todavía, después lo voy a abrir, y después lo voy a decir, ¿tienes un par de artistas ahí, que pueda decir, que van a ser? Tengo, tengo dos artistas, Daniel, que ha vencido, Guapri, Chulo, Jacob, Nicha, Chagall, ya, no te voy a decir más nada, duro, duro, antes de cerrar ya, esta es la última, ¿tienes algunos temas, que no han salido, y que no van a salir, que han grabado? ¿pueden mencionar algunos, los que más están cuadrados? Champando, de Chagall y Jakarta, el mismo, el mismo, el mismo, identico, coño, ese tema era malo, pero, y ese tema se llama, un tanjo min, que creo que, creo, si me no recuerdo, yo mira hasta ahora, coño, sí, tengo, tengo, tengo eso ahí, tengo varios temas, Chagall y Jakarta, que no creo que salgan, tengo varios temas, Chagall y Jakarta, que están durísimos también, que no creo que salgan, pero, o al menos por ahora, no creo que salgan, tengo, temas de Daniel, me tengo, 500, 500, temas de, de, una pila de gente, de Micho, también, de una pila de gente, que no creo que salgan por ahora, y son temas buenos, de Chulo tengo como otras cosas buenas, pero eso sí van a salir, super, super, pues nada, tío, Ceres, tú sabes, nada más, agradecido, el tiempo nos ha sacado, que estés aquí en el espacio con nosotros, gracias a ti, Ceres, sigue rompiendo Ceres, dale, gracias mi hermano, bendiciones, saludos, hermano, quiero ver. Gracias. 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 Gracias.